El doctor Leonel Arguello, epidemiólogo nicaragüense, asegura que ante un posible rebrote de varicela en el país, que mantiene en alarma a varias personas, puede confundirse con la viruela del mono, por lo que el especialista recomienda estar atentos, pero no caer en histerias, y asimismo reconocer las diferencias. Nosotros en Nicaragua en este momento tenemos posiblemente una epidemia de varicela, yo no tengo los datos, pero muchos médicos están viendo casos de varicela, y obviamente la varicela y la viruela del mono se expresan a través de la piel. Entonces en la piel surgen todas estas cosas que yo te decía, entonces ahí tenemos que aprender a diferenciar. Por ejemplo, la varicela te va a salir unas manchitas, te va a salir un crecimiento en la piel, te va a salir una ampollita, se van a romper las ampollas, y luego va a venir la costra. Pero puedes ver a una persona que tiene todas esas lesiones en las partes ocultas, digamos, en lo que está dentro de mi camisa. A diferencia de la viruela, que en la viruela lo vas a ver en la cara, en la palma, de las manos y de los pies, cosa que no se mira en la otra enfermedad, y en los brazos. Tal y como indicaba el médico, existen diferencias de estas enfermedades, pero asegura que ante cualquier sospecha es necesario acudir a los especialistas y mantener las medidas para evitar contagios. No estamos en un momento en que uno tiene que preocuparse que va a venir la epidemia, pero ojo, ojo, ¿verdad? Que si no tomamos las medidas de control, entonces un caso se lo pasa al otro. Recordemos que así fue el COVID, ¿verdad? El COVID no se hizo caso, se politizó la enfermedad, se dijo que no había, no se pasó suficiente información, y entonces la población seguía relacionándose, seguía juntándose, y la enfermedad al día de hoy no se acaba. Seguimos en epidemia porque se continúa transmitiendo. Entonces tenemos que cortar eso, y para cortar esa transmisión, esa cadena de transmisión, es importante aislar a la persona enferma, que los que lo estén cuidando usen guantes y usen mascarilla. Igualmente el paciente enfermo que esté en los lugares ventilados, que se busque a todas las personas que estuvieron en contacto para 21 días para atrás, y todas las personas que encuentren que estuvieron a menos de dos metros de distancia, o compartieron algún lugar cercano de esa distancia, entonces deben dársele seguimiento por aproximadamente 21 días para ver si no presentan síntomas. Sencillo, si usted mira, tiene un hijo, una hija, un familiar o alguien que tenga esas características de ampollas en la piel, busque a su médico, busque ayuda, para primero descartar que no sea la viruela del mono, descartar si es varicel o no, o buscar cualquier otra causa, porque también una infección en la piel te puede dar algo similar. Y el Ministerio de Salud tiene que educar a la población, tiene que educar al médico, recordemos que sin población no hay salud pública. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.